¡Empezamos! ¡Bienvenidos al penúltimo escépticos en el pub antes del verano! Gracias a todos por venir a una nueva charla. Hoy hay menos gente, ¿sabéis qué ha pasado? Yo creo que sí, en la M30 he visto un cartel que ponía evento deportivo. Bueno, en cualquier caso, gracias a los que os habéis venido. La charla de hoy creo que va a ser muy interesante. Ismael y yo ya estuvimos con el ponente entrevistándole, así que bueno, no sabemos exactamente por dónde va a tirar, pero sí sabemos algunas cosas y tiene muy buena pinta. El tema, como reza la pantalla, ¿cómo se dice? La diapositiva. Es radiaciones ionizantes tan naturales como el viento, tan peligrosas como el huracán. Y para hablarnos de las radiaciones ionizantes, que ahora están un poco más de moda que antes, por decirlo en plan majo. Está con nosotros Fernando Arqueros, es catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear en la Universidad Complutense. Sabe mucho del tema, lo explica muy bien y... Esto está muy alto ya. Bueno, ahora lo bajo. Y bueno, muchas gracias por venir a daros la charla. Dadle un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo no conocí a estos en el pub, ya lo he conocido un poco más. No sé si eso huele malo, pero... Vamos a empezar la charla que me habéis propuesto. ¿Habéis hecho radiaciones ionizantes? Yo puse ese título, tan naturales como el viento, tan peligrosas como el huracán. Había otros posibles títulos, pero finalmente parece que este es el que a los organizadores más de gusto. Lo que voy a intentar transmitir, de algún modo, es que las radiaciones ionizantes forman parte de la Tierra. Estar en la Tierra, han estado siempre, están incluso dentro de nuestro cuerpo. Y es algo a lo que no nos podemos evitar. No hay ministro que sea capaz de prohibir las radiaciones ionizantes porque él mismo sería ilegal. Entonces, eso es algo que tiene que quedar muy claro, o me gustaría que quedara claro de esta charla. El objetivo de no existir, o yo no quiero radiaciones ionizantes, para mí radiación es cero, pues no solo tendría que ser de la Tierra, sino del universo entero. Entonces, eso es así. Sin embargo, por otro lado, pues también es cierto que el uso indebido de las radiaciones, de las sustancias radiactivas que dan lugar a estas radiaciones ionizantes, puede llegar a ser extremadamente peligroso. También es cierto que no menos peligroso que muchas otras cosas que el hombre ha hecho, pues con la química y con muchas otras cosas. Bueno, voy a empezar, yo tengo un conjunto de transparencias, que no lo he calculado mucho, vosotros me vais avisando, y si veis que se me empieza a echar la hora, pues pasamos un poco más rápido, saltamos algunas que no son estrictamente necesarias. La primera pregunta sería, ¿qué son las radiaciones ionizantes? Bueno, las radiaciones ionizantes... Un segundo, hay gente al fondo que no oye, o te acercas más al micro, o si no te damos el de mano y hablas con él, como quieras. A mí me puede bajar un poquito, es porque es mi alto. Bueno, sí, sería mejor que este micro, si no la tienes muy cercana. O sea, vale. Bueno, pues, ¿qué son las radiaciones ionizantes? Son partículas elementales. Cuando digo partículas elementales, quiero decir, pues, las conocidas por... Bueno, que hemos estudiado en muchos sitios, electrones, protones, neutrones, etc. En ese sentido, partículas ionizantes no tienen nada que ver con lo que a veces uno escucha en la prensa, que hablan de partículas radiactivas. Partículas en el sentido de una partícula elemental, los constituyentes de la materia. Naturalmente, cuando hay, por ejemplo, cosas como una, yo que sé, algo que ocurre en la central nuclear, una explosión o algo así, puede ocurrir que aparezcan en la atmósfera partículas a nivel macroscópico, que son lo que forma el humo, lo que forma... Eso no tiene absolutamente nada que ver con estas partículas. Estas serían las partículas elementales que son lo que constituyen las radiaciones ionizantes. Bueno, para que se llamen ionizantes, pues, es necesario que, como su nombre indica, sean capaces de ionizar el medio que atraviesan. Para poder diferenciar potencial de 1.000 voltios, cuando sale de una parado, llega a la otra con una energía exactamente de eso, de 1 kilo electronvoltio. Bueno, estas partículas elementales que constituyen las radiaciones ionizantes se pueden dividir en dos tipos, básicamente, de acuerdo a su carga. Las cargadas y las neutras. Las partículas que constituyen las radiaciones ionizantes cargadas, las más típicas con las que nos encontramos habitualmente, o en los problemas en los que uno puede estar interesado, relacionados, pues, con todo lo que ahora, en fin, centrales nucleares, fuentes radiactivas, etc. Pues, dentro de las cargadas, las más habituales son los rayos alfa, que son núcleos de helio, que habitualmente tienen energías comprendidas entre 4 y 6 mega electronvoltios. Los rayos beta, que aunque tengan ese nombre un poco raro, pues, no son más que electrones, también es cierto que su antipartícula, el positrón, tiene las propiedades similares, que tienen habitualmente energías entre los kiloelectronvoltios y los megaelectronvoltios. Existe otra partícula cargada, muy presente en la radiación ionizante al que sufrimos todos los días, que son los muones, que es una... bueno, algo parecido al electrón, solo que con una masa 200 veces la masa del electrón, que habitualmente tienen energías de gigaelectronvoltios con los que nos encontramos y que aparecen en la radiación cósmica. Bueno, luego están las partículas neutras, sin carga, los neutrones tienen masa y tienen energías, pues, que pueden ser de megaelectronvoltios, las de alta energía, pero, por ejemplo, en los reactores nucleares y en otros sitios donde se producen estas reacciones de fisión, se les puede llegar a termalizar, es decir, a disminuir esa energía hasta llegar a energías enormemente bajas como los milielectronvoltios. Y después, como partículas neutras, importantes en las radiaciones ionizantes son los fotones, que cuando tienen kiloelectronvoltios se les suelen llamar rayos X y en los megaelectronvoltios se les suelen llamar rayos gamma. Y, por supuesto, toda la variedad de partículas elementales que se generan en aceleradores artificiales, por ejemplo, el IHC, esos son radiaciones ionizantes. En el universo está lleno de aceleradores cósmicos que generan partículas ionizantes. Evidentemente, en esos aceleradores, tanto los artificiales como los cósmicos, evidentemente es complicado, sería complicado lo mismo. Bueno, ¿cómo interaccionan con la materia? ¿Qué ocurre cuando las radiaciones ionizantes se mueven dentro de la materia? Bueno, las cargadas actúan sobre la materia arrancando electrones, es decir, ionizando. Y esos electrones que son arrancados por estas partículas cargadas, los rayos alfa, beta, etcétera, los moles, pues esos electrones, a su vez, pueden producir nuevas ionizaciones y excitaciones de los átomos y moléculas. Y esos son los efectos, que en muchos casos pueden ser efectos realmente dañinos, que pueden tener a nivel biológico, es debido a esos procesos de ionización y excitación que tienen lugar en los átomos y moléculas de una célula, por ejemplo, del medio correspondiente. Bueno, debido a ese tipo de interacción, los rayos alfa, habituales, que estamos, a los que habitualmente conocemos, pues son muy poco penetrantes. En algo así como un centímetro de aire, se frenan completamente y pierden toda su energía. Lo que importa es la cantidad de masa que atraviesan y, por ejemplo, pues con una hoja de papel es suficiente para frenar los rayos alfa. Los rayos beta son más penetrantes, orden de magnitud, pues pueden atravesar centímetros de aluminio, depende de la energía, puede ser un poco más, un poco menos, pero de ese orden. Y los muones son los más penetrantes. Pueden atravesar metros de plomo y, por ejemplo, los muones de la radiación cósmica es el fondo más importante para los experimentos de física nuclear. Algunos de ellos tienen que hacer el laboratorio, construir el laboratorio debajo de una montaña para que los muones sean frenados. Si no, son capaces de atravesar, pues realmente, metros de plomo. Las partículas neutras se dicen que son indirectamente ionizantes porque ellas en sí no generan una ionización masiva, sino que tanto los fotones como los neutrones, al interaccionar con los medios materiales, producen electrones. Y esos electrones, uno volvería a lo que hemos dicho en la transparencia anterior, son los que producen la ionización del medio. Pero evidentemente, pues son responsables de la ionización, pero de una manera indirecta, a través de la generación de electrones en la materia. Bueno, los fotones, los rayos X y los rayos gamma, son bastante penetrantes, del orden de milímetros o centímetros de plomo, y los neutrones es una cosa mucho más complicada. Dependiendo de su energía, pueden producir efectos muy distintos, incluido provocar reacciones nucleares y pueden convertir en radiactivas sustancias o átomos que en principio no lo son. Y ese es uno de los problemas de las generaciones fuertes de neutrones, que convierten en radiactivo lo que originalmente no era. ¿Cómo se producen las radiaciones ionizantes? Pues uno de los procesos de producción de radiaciones ionizantes muy habitual, con el que además nos encontramos muy frecuentemente y en el que está basado toda la generación artificial de radiaciones ionizantes, es a partir del proceso de la radiactividad, que es la desintegración nuclear. Un núcleo atómico, la mayor parte de ellos son perfectamente estables, los que están en esta habitación pues en su mayoría son perfectamente estables, no causan ningún problema, están viviendo tranquilamente en su átomo, pero algunos de ellos son núcleos inestables que se pueden desintegrar y en su desintegración emiten alguna de estas partículas ionizantes. Bueno, los tipos de radiactividad más que habitualmente encontramos es la desintegración alfa, por ejemplo, el torio 227 es radiactivo y se desintegra convirtiéndose en radio 223 y emitiendo una de esas partículas alfa. La desintegración beta, que es la emisión de estos electrones, estas partículas beta, por ejemplo, el yodo 131, se convierte en seno en 131 y emite una partícula beta, emite también un neutrino, pero la verdad es que el neutrino, somos absolutamente transparentes a los neutrinos, así que nadie tiene que preocuparse por que le ataquen con neutrinos. La otra cosa que también ocurre es que muchos núcleos, después de desintegrarse, quedan en un estado excitado. Por ejemplo, el yodo 131, cuando se desintegra, pues realmente el seno en 131 queda en un estado excitado y al desexcitarse emiten un fotón, un rayo gamma. Entonces, esos tres tipos de desintegraciones son los más habituales, los que constituyen el fenómeno que conocemos como radioactividad. Existe otro tipo de radioactividad distinta, que es la fisión nuclear, en la que un núcleo, como por ejemplo el uranio 236, le sobran neutrones, o le sobra... es inestable porque tiene demasiados nucleones dentro y de manera natural se rompen trozos. El uranio 236 se puede romper espontáneamente en dos núcleos, ese es uno de los ejemplos posibles, y emitir neutrones. El uranio 236 normalmente no lo tenemos de manera habitual, pero se fabrica artificialmente a partir del uranio 235 por la absorción de un neutrón. Por ejemplo, esa es una cadena típica de fisión, que es que esos neutrones pueden de nuevo interaccionar por el uranio 235, ese sistema no para, y permanentemente está teniendo lugar la cadena de fisión, que es la que se utiliza en este tipo de aleatorios. Bueno, la desintegración nuclear es un proceso aleatorio. Nosotros, un núcleo, no sabemos exactamente cuándo se va a desintegrar, solo sabemos qué probabilidad tiene por medida de tiempo de desintegrarse. Una cosa que, digamos, una magnitud que asociaba a la radioactividad es lo que se conoce como la actividad, la actividad de una muestra radiactiva. Bueno, ese es el número de desintegraciones que esa muestra radiactiva tiene por unidad de tiempo. Y eso se mide en una unidad, antiguamente se metía en Curios, que es la actividad que tiene un gramo de radio 226. Bueno, pero, más modernamente, desde hace ya bastantes años, se utiliza, y por eso si leéis alguna información o algún artículo o alguna cosa así, lo que se va con esto, encontraréis que habitualmente pone en comunidad el Bequerelio, que es una desintegración por segundo. Es decir, que un Curio es una muestra radiactiva, que tenga una actividad de un Curio, pues tiene 3,7 por 10 a la 10, Bequerelios de actividad, 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. En cada desintegración ha emitido una partícula alfa, una partícula beta, un rayo gamma, o todas ellas. Bien, otra cosa bien conocida es que la actividad de una muestra radiactiva va disminuyendo exponencialmente con el tiempo, y el periodo de semi-desintegración de una muestra de estas, nos dice el tiempo que tiene que transcurrir para que la actividad haya caído a la mitad. Ese es el caso más simple, porque, sin embargo, en general, pues, por ejemplo, el Uranio 238, ese es un diagrama que se suele utilizar en física nuclear, en ordenadas se ponen los neutrones, en afisas el número de protones, el Uranio 238, cuando se desintegra, se convierte en un isotopodetorio, a su vez se vuelve a desintegrar, y vuelve, hay toda una cadena radiactiva hasta que termina en plomo 206, que es estable. Eso significa que, normalmente, un núcleo radiactivo, pues, se desintegra convirtiéndose en lo que se llama su hijo, que frecuentemente es radiactivo, da lugar a su nieto, etcétera, etcétera, hasta que llega a los estables. Entonces, si tenemos, simplemente, una muestra de Uranio 238, no sólo tenemos la desintegración del Uranio, sino que tenemos la desintegración de toda la familia, y eso da lugar a un número relativamente alto de partículas delizantes. Bien, bueno, pues, ahora vamos a ver cómo, de manera natural, pues, tenemos procesos de radiactividad. La Tierra contiene isotopos radiactivos. Y contiene isotopos radiactivos porque la propia materia del universo tiene una fracción de núcleos radiactivos, y eso porque en las estrellas tienen lugar reacciones nucleares que generan ese tipo de isotopos. La materia con la que nosotros estamos hechos, con la que está hecha la Tierra, pues, forma parte de la materia del universo, y la materia del universo contiene isotopos radiactivos. Cuando se forma, cuando se formó la Tierra, en ese momento había muchos isotopos radiactivos, la mayor parte de los cuales, como han ido pasando uno, dos, tres, miles de periodos, han desaparecido completamente. Sin embargo, algunos de los isotopos radiactivos que estaban presentes en la formación de la Tierra tienen periodos de muchos millones de años, y entonces todavía no les ha dado tiempo a desintegrarse. Muchos de ellos seguirán estando presentes, muchos después de que desaparezca la roza humana y la Tierra completamente. Bueno, dentro de estas cadenas radiactivas naturales, que tienen numerosos descendientes de emisores de rayos alfa, beta y gamma, pues, se habla... Hay cuatro cadenas, por motivos que van bien conocidos en física nuclear, cuatro cadenas radiactivas que están presentes en la Tierra. La que tiene su origen en el Torio 232, un período de 1,4% a la 10 años, o sea, que todavía le queda muchísimo para que eso desaparezca. No lo vamos a ver. El Uranio 238, es alto la de Neptunio. El Uranio 238, que tiene 4,5 por ciento a la 9 años. Uno de sus descendientes es el famoso Radon 222, que aparece de manera natural en sitios donde hay Uranio 238, pues aparece el Radon, y el Radon, pues, está presente en muchos ambientes, en muchos sitios y en algunas partes del mundo de manera bastante frecuente. El Uranio 235 también. Bueno, la cadena del Neptunio 237, su origen es el Neptunio 237, que tiene 2,2 millones de años. Debería haber desaparecido ya de la Tierra. En condiciones naturales ya no debería haber, bueno, prácticamente nada de Neptunio, solo un poco, y de todos sus descendientes. Sin embargo, está presente en la Tierra y es fruto de los ensayos nucleares que se hicieron, pues, en los años 50, 60. Es decir, el Neptunio, pues, se lanzó a la atmósfera y ahí está. Ese Neptunio tendría que haber desaparecido. Bueno, ahora, esa región estaba en la Tierra. Tampoco era, en fin, debería haber desaparecido y, en principio, no tiene ningún efecto más allá que el que tiene el Uranio 238 o el Torre 232 o el Uranio 235 presente en la Tierra. Es decir, eso no aumenta nada la cantidad de radiación ambiental que tenemos en ese Neptunio que se ha generado de manera completamente real. Y quizás, claro, a base de ensayos nucleares y terapoplas atomicas. Bueno, otro isótopo natural de periodo muy largo es el Potasio 40, que tiene uno cuando proyectan a nueve años. Ese está presente, también, en nuestro cuerpo. Bueno, otro tipo de radiaciones ionizantes que tenemos de manera natural, la radiación cósmica. Bueno, todo el universo está, digamos, en los rayos cósmicos que son núcleos atómicos, protones, núcleos de helio, es decir, partículas alfa, núcleos de otros elementos más pesados, están moviéndose con todo un espectro de energía, de más de más energía por todo el universo. Algunos de ellos, muchos de ellos evidentemente, impactan con la atmósfera, con los átomos atmosféricos de nitrógeno y oxígeno, producen reacciones nucleares, las reacciones nucleares se producen en atmósfera, de manera natural, y generan muchas partículas. Dentro de esas partículas generan muones y generan neutrones. Los muones, ya dije, que era un electrón con una masa de las 220. Esos muones son extremadamente penetrantes, son capaces de atravesar metros de plomo. Por supuesto, la atmósfera la atraviesa, y el más mínimo es casi sin problema. Casi sin problema. Al mundo de vez en cuando... Ni un muón es capaz de atravesar. Bueno, entonces, estos muones llegan al suelo y constituyen una fuente natural de radiación ionizante. Entonces, cuando pasa... Bueno, ese es un esquema de cómo un rayo cósmico entra en la atmósfera. En la parte de la izquierda está el rayo cósmico, la trayectoria supuesta, produce una reacción nuclear con un núcleo atmosférico de nitrógeno y oxígeno, y se producen muchas partículas elementales, piones neutros, cargados, etc. Y al final están los muones que aparecen por ahí, los muones, esos muones llegan hasta el suelo. Los nitrinos también, pero creo que los nitrinos no tienen ningún problema. Y hay una cantidad importante de muones que están llegando permanentemente. Como pasa. Bueno, esto es una... Tenemos en la facultad una termal resolución, porque lo hacemos con un vídeo, luego cogemos un framing. Tenemos una cámara de chispas que permite visualizar el paso de un muón en el sitio donde esté. Simplemente, no se ve muy bien, pero son un conjunto de láminas que se ponen una diferencia de potencial entre ellas de unos 5000 voltios entre lámina y lámina. Y cuando el muón atraviesa, el muón que viene de la radiación cósmica, atraviesa la cámara, genera una ionización y hace que salte una chispita entre cada dos láminas. Entonces, somos capaces de visualizar la trayectoria de ese muón. La luz que vemos no es el muón, porque el muón no es luz, sino que el rastro de ionización que deja se visualiza en forma de chispas. Bueno, entonces les ponemos de vez en cuando a los alumnos que pongan la mano, entonces al muón les caerá la mano y ese muón atraviesa debajo. Entonces se lleva la foto del muón que les acaba de atravesar. O pasa, por favor, la siguiente, por la cabeza. Alguno un poco más gracioso. Y efectivamente, pues sí, el muón que le atravesó al chaval la cabeza y de momento no sabemos que a ella pasó nada. Bueno, pues como dato numérico, la palma de la mano puesta de manera horizontal es atravesada cada segundo, en media, por un muón. Eso significa que cuando estamos durmiendo, supuestamente... Inevitablemente, somos atravesados por alrededor de 5 millones de muones de alta energía. Evitar esa radiación, pues yo no sé, supongo que durmiendo de pie, pero estoy seguro que tendría otros problemas mucho peores porque el flujo de rayos cósmicos cae con el torsero cuadrado del angulo genital y, con toda seguridad, pasando la noche de pie, uno está sometido a mucha menos radiación ionizante que la que tiene cuando está fumada. Bueno, otras cosas que están asociadas a la radiación cósmica. Los neutrones que genera la radiación cósmica producen una reacción nuclear con el nitrógeno atmosférico. Entonces, el nitrógeno atmosférico estable, normal, el nitrógeno 14, impacta un neutrón contra él y lo convierte en carbono 14. El carbono 14 es un núcleo radioactivo que tiene un periodo de 5.730 años. Ese carbono, pues, pasa a formar parte del ciclo biológico de la cadena natural del carbono. Ese carbono pasa a las plantas, nosotros nos sumemos las plantas, etc. Y, entonces, nosotros tenemos la misma cantidad de carbono 14 que tiene el resto de la naturaleza. Mientras, eso sí, estamos intercambiando carbono con la naturaleza. ¿Os imagináis cuando dejamos intercambio de carbono con la naturaleza? Bueno, pues, a partir de ese momento, cuando uno se muere, entonces, el carbono 14 empieza a caer y, por ejemplo, midiendo cuál es la proporción de carbono 14 que tiene un objeto, un resto de lo que sea, pues, podemos saber en qué fecha, más o menos, aproximadamente, dejó de intercambiar carbono. Bueno, también lo podemos hacer con el tritio. También tenemos un poco de tritio porque el hidrógeno 14 produce, en la región nuclear esa otra produce tritio, y el tritio, pues, en agua, pues, también tenemos una proporción de tritio no depreciable. Por favor. Bueno, entonces, ahí pongo ya la parte de radiaciones tan naturales como el viento. Entonces, no, no creo que sea el viento, pero bueno. Eh, radiación cósmica. Cinco millones de muones nos están atravesando todas las noches y aumenta con la altura. Es un número medio, pero, por ejemplo, pues, con toda seguridad, gente que vive en ciudades a mucha altura, pues, puede tener un número que puede ser perfectamente un 50% más o casi el doble más. Es perfectamente posible también. Nuestro cuerpo es radiactivo porque tenemos carbono 14, potasio 40, tritio, y hasta tenemos un poquito, en fin, modestamente, nada, radio 226, pero también tenemos un poquito de radio 226 en nuestro cuerpo. La actividad de cada uno de ellos, si la sumamos, eh, pues, somos una muestra radiactiva que, eh, producimos unas 9.000 desintegraciones por segundo dentro de nuestro cuerpo, que son básicamente casi todo desintegración beta, es decir, dentro de nuestro cuerpo se están emitiendo por segundo del orden de 9.000 electrones de radiación ionizante, la mayor parte de la cual interacciona dentro y ahí produce los efectos que tenga que producir. Eh, no hay, volviendo otra vez a eso, pues, no hay manera de quitarse uno el carbono 14, de potasio 40, con mucho que te laves con ningún producto. Bueno, pues, entonces, tenemos radiación clósmica, nuestro cuerpo radiactivo, y eso, pues, es así. Eh, en nuestro ambiente estamos sometidos a la radiación que aparece en la radiactividad natural de los, de las cadenas radiactivas. Entonces, eh, pues, Radon 222, por ejemplo, eh, que es uno de los productos de una de las cadenas radiactivas, está presente en todo el mundo, y la actividad total en toda la Tierra, toda la Tierra, claro, pues, se estima en del orden de 100 terapicaderios, 100 a la 14 desintegraciones por segundo, permanentemente, ¿no?, tenemos, si sumamos, toda la desintegración del Radon 222 que hay en toda la Tierra. Eso es, digamos, si lo pusiéramos como fuente radiactiva, sería una fuente radiactiva inmensa. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. ¿Cuáles son los efectos de las radiaciones? Las radiaciones depositan, eh, a su paso, energía. Entonces, una de las maneras de medir el efecto de las radiaciones es con lo que se llama dosis. Entonces, la actividad, muchas veces, pues, uno tiene una muestra radiactiva y dice, esta muestra radiactiva tiene una actividad de tantos mesquerelios. Bueno, pues, en el fondo, si a alguien le dicen, bueno, ¿y qué? ¿Es peligroso o no es peligroso? Pues, si solo te dicen eso, no te dan información suficiente. Hombre, si tienes una muestra radiactiva con una actividad enorme, pues, olvídate de la dosis, sales corriendo y ya está. Pero, si realmente lo que uno quiere ver es el efecto, tiene que medir algo que no sea, si hay mucha desintegración o no. ¿Cuál, qué cantidad de energía se está depositando? Están depositando las radiaciones ionizantes en la materia. Bueno, pues, la energía por unidad de masa, eso se conoce como dosis. Y la unidad es el gray. Eh, con unos múltiplos, bueno, múltiplos no se suele utilizar porque un gray es muchísimo ya. Bueno, con unos múltiplos habituales, el miligray, el microgray, etc. Bueno, un gray representa un julio por kilogramo. Eh, un julio por kilogramo es una energía que realmente no es muy grande. Si lo ponemos, por ejemplo, en forma de qué cantidad, cuánto aumenta la temperatura debido a eso, es decir, pues, encontramos que una dosis de cinco grays que uno recibiera por radiaciones, que sería cinco julios por kilogramo, una persona que pese setenta kilos, cinco por setenta, julios, y ahora mira a ver, suponiendo que todo es agua, básicamente somos todo agua, y ahora mira a saber cuánto aumenta tu cuerpo la temperatura, resultaría que es una milésima de grado. Eso significa que si, eh, incide sobre una persona una dosis, eh, incluso letal, prácticamente, en cuanto a notar que está recibiendo energía, no nota absolutamente nada. Basta con ponerse, bueno, un medio segundo al sol en la playa para notar que eso sí que es energía. Esto, en cuanto a energía, prácticamente es una energía mínima. Pero sin embargo, podríamos decir que es una energía con muy mala leche, si me permitís el término. Porque aunque la energía no es muy grande, los efectos que producen son mucho mayores que los que uno esperaría de esa energía en cuanto a que estás calentando un cuerpo, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver ahora cómo son esos efectos de las radiaciones y cómo realmente hay que medirlo. Eh, los efectos de las radiaciones son debidos a la ionización que produce en el medio. No es la energía que depositan, sino cuánto ionizan y cómo ionizan. La dosis no es suficiente, porque sólo te dicen la cantidad de energía. Es necesario, eh, hacer alguna pequeña corrección dependiendo del tipo de radiación. Las partículas alfa y los electrones no producen el mismo tipo de ionización. Y sus efectos biológicos son distintos. Y, por ejemplo, dependiendo de en qué parte del cuerpo, qué tipo de tejido es atravesado por esa radiación, el efecto biológico es también distinto. Por eso, se definen unos coeficientes que se han medido bien, que se conocen bien y que dan lugar a lo que se conoce como la dosis equivalente o la dosis efectiva. Eh, no sé cómo pasa. Este es un ejemplo de cómo a la izquierda protones, no es una radiación habitual, pero vamos, si uno genera protones, pues una partícula ionizante, por supuesto, o a la derecha partículas alfa, se mueven en un medio material. Van atravesándolo, línea recta, y esas ramitas que se ven por ahí son los electrones secundarios que han generado. Esos electrones secundarios que han generado son los que producen los efectos de la radiación. Bueno, una cosa que quería decir antes de seguir con esto, no sé si la apariencia es el orden más correcto, pero lo he puesto aquí y ya está. En cómo llegan hasta nuestro cuerpo las radiaciones. Y eso, yo creo que todo el mundo lo entiende, pero es bueno recordarlo. Eh, a nuestro cuerpo las radiaciones pueden llegar de dos formas distintas. Una de ellas es una fuente externa emisora de radiación. Bueno, tenemos una fuente de radio, de una actividad, lo que sea, de 20 plurios a 10 metros. Bueno, pues esa fuente emisora está, esa fuente radiativa está emitiendo rayos gamma, está emitiendo partículas alfa, beta, etc. Y algunas llegan a tu cuerpo. Bueno, a base de poner, por ejemplo, un aislante, combinaciones de distintos tipos de aislante, puedes llegar a frenarlo. Pues todo, todo, nunca se puede hacer, pero se puede llegar a frenar casi todo. Los rayos gamma son los más complicados, porque además su atenuación cae exponencial. Y la ley exponencial, una de las cosas que dice es que se hace externo en el infinito. Es decir, que por mucho plomo que pongas, siempre va a llegar un poquito. Pero siempre hay que ser también un poco, en fin, razonable. Hay cosas que son tan próximas a cero, que es lo mismo. Bueno, eso serían las fuentes externas. En el fondo las fuentes externas no suelen ser tan complicadas, o no deben ser tan peligrosas. Si no te vas, o sea, te vas allí corriendo. Haces lo que sea, porque la fuente está controlada o está en un sitio y se puede tener controlada. El problema que realmente hay es cuando las sustancias radiactivas, es decir, sustancias del tipo que sea, tienen elementos, cuando hay sustancias que tienen elementos radiactivos, de tal modo que todas esas sustancias pueden penetrar en tu cuerpo. Por ejemplo, las puedes inhalar, si vienen, han pasado a la atmósfera y están con una cierta concentración en el aire, las puedes ingerir, si uno toma leche que tiene que otro, no sé. Bueno, eso, una vez que está dentro de tu cuerpo, eso ya no va a salir de tu cuerpo y va a desintegrarse allí. Y, en ese caso, los emisores alfa son los más peligrosos, porque, precisamente, como se frenan en tan poca materia, en, básicamente, una hoja de papel deja toda su energía, entonces esos 4, 5 o 6 megaelectronvoltios los va a dejar en el recorrido en donde va a pillar más que unas poquitas células. Y eso es mucha energía concentrada. Entonces, los emisores alfa son los más fáciles de frenar, por tanto, los más, de cierto modo, pues, menos peligrosos como fuentes externas, pero son realmente los más peligrosos desde el punto de vista de que tú puedas ingerir eso. Las fuentes radiactivas que uno puede tener para un laboratorio, para lo que sea, pues, están clasificadas legalmente como de radiotoxicidad más alta, más baja, etc. Bueno, las fuentes alfa son las de radiotoxicidad más alta. ¿Por qué? Si tú en el laboratorio tienes unas fuentes alfa, ¿vale? No pasa nada, si pones ahí un cartón, ya está, si ya no salen más partículas alfa. Pero hay un incendio en el laboratorio, entonces, eso va a la atmósfera y eso lo vas a ingerir, lo vas a inhalar. Bueno, los efectos de las radiaciones sobre, a nivel biológico, yo de biología, pues, la verdad que no sé nada y, simplemente, pues, algunas cosas más o menos básicas. Los efectos de las radiaciones a nivel biológico son de dos tipos, o de manera directa o de manera indirecta. Es decir, el efecto directo es que los electrones secundarios generados por esas partículas ionizantes pueden modificar moléculas biológicas importantes. Es decir, excitan, ionizan todo lo que pilla a su paso. Y una leña, por ejemplo, es una molécula de ADN que puede producir su efecto. Pero no solo es la acción directa sobre esas moléculas biológicas, sino que también puede, en el medio en el que se mueve, la mayor parte del medio del cuerpo es agua, pueden generar, producir una serie de relaciones químicas que dan lugar, por ejemplo, a la generación de radicales OH y cosas de ese tipo. Bueno, esos radicales que aparecen de manera artificial debido a la radiación ionizante pueden atacar también moléculas biológicas. Entonces, va por las dos vías. Bueno, no es necesario, esto lo he puesto aquí, simplemente un conjunto así de relaciones que pueden tener lugar. O sea, los procesos son de tres niveles. Primero, los electrones secundarios ionizan, excitan, rompen enlaces moleculares. Son las que generan finalmente el calor. Esos son fenómenos físicos. Y esos fenómenos físicos tienen lugar en un tiempo instantáneo. 10 a la menos 15 segundos, la partícula ionizante ha hecho todo lo que tenía que hacer. Ya, ya, eso es irreversible. Una vez que ha generado, por ejemplo, o ha producido iones de agua o moléculas de agua excitadas, tienen lugar cambios químicos que se mueven entre 10 a la menos 15 y 10 a la menos 12. Bueno, 10 a la menos 15 y 10 a la menos 12 es lo mismo, nada. Absolutamente nada. Entonces, ahí se generan radicales, etc. Y después, otro tipo de cambios químicos un poquito distintos, que es el efecto de los radicales, pueden ir incluso hasta el nivel del microsegundo, que es prácticamente también nada. A partir de ahí, ya se han producido efectos, por ejemplo, en esta interacción indirecta de la radiación ionizante con el medio, que ya va a la biología. Puede haber reacción, la reacción de los radicales con las moléculas biológicas están al nivel del milisegundo. Los cambios químicos pueden llegar al nivel del segundo. La división celular se puede ver afectada en órdenes de minutos. Si la radiación es muy intensa, puede haber cambios y procesos intestinales y del sistema nervioso del orden de días. Se pueden producir cataratas, cáncer y efectos genéticos a lo largo de años si la radiación ha sido suficientemente intensa. Bueno, esta es otra forma de verlo, la acción directa a la izquierda y la acción indirecta aquí a la derecha. A la izquierda, un electrón o una partícula alfa pasan delante o atraviesan una molécula de ADN. Bueno, no es lo mismo los electrones que las partículas alfa porque la manera en que generan la ionización los electrones y las partículas alfa aunque dejen la misma cantidad de energía las partículas alfa ionizan de manera más condensada. Y eso significa que las partículas, los electrones secundarios que generan las partículas alfa tienen posibilidades importantes, por ejemplo, de producir dos roturas en una molécula de ADN. De tal modo que la reparación pasa a ser mucho más complicada y la generación de un problema mucho más importante. Mientras que un electrón que genera una ionización de una manera como menos densa es muy difícil que produzca una doble rotura en una molécula de ADN. Bueno, eso es lo que ocurre con la acción directa y la acción indirecta lo que hemos visto antes es una especie de simulación en donde la partícula ionizante ha ido perpendicular a la pantalla donde está esa densidad de puntitos según va avanzando el tiempo los radicales OH y todas las cosas que pueden afectar a la molécula ADN han ido avanzando y ahí es donde pueden producir el efecto. Bien, por ese motivo se define la dosis equivalente y la dosis efectiva. Tanto una como otra son julios por kilogramos sería lo mismo que los grays pero donde se ha multiplicado por un factor que tiene en cuenta cuál es el efecto, la calidad que tiene esa radiación para producir un efecto importante. Y entonces, aunque son las mismas unidades, julio por kilogramos en vez de llamarse a grays se le llama shiver. Cuando veáis en algún sitio que está publicado en la prensa o cualquier otra cosa en algún sitio puede estar bien escrito, no siempre está mal. Bueno, es decir, a veces está bien. Entonces cuando veáis que a lo mejor pues la radiación a un cierto nivel era de tantos milisiever pues se está refiriendo a esta. No a los miligrays. Ahí ya tiene en cuenta que si son rayos alfa ha habido por un factor distinto que si eran rayos beta u otra cosa distinta. La dosis efectiva se suele utilizar cuando uno ya quiere ver un tipo de tejido concreto. Cuál es la dosis en el cristalino, la dosis en ciertos órganos. Y esto es una cosa solo por curiosidad. Esos factores para tener en cuenta el peso de la radiación que, bueno, pues los fotones y los electrones es uno, no es más. Y sin embargo, por ejemplo, cosas como las partículas alfa tienen un factor 20. Es decir, que para una misma dosis puesto en julios por kilogramos de partículas alfa con respecto a fotones, es la de las partículas alfa es a la hora de ver los posibles efectos biológicos un factor 20 más importante. Por eso, es otro de los motivos por los que las partículas alfa pues son realmente las que producen los efectos más importantes. Dependiendo del tipo de órgano, pues tienen unos factores u otros que está ahí, pero... Perdona, ¿me parece explicar lo de las gónadas? Bueno, vamos a ver. Las radiaciones naturales... Vamos a ver, ya puestos en las unidades, las unidades del Shiver. Bueno, por ejemplo, en España la tasa de dosis media y es la media del territorio, teniendo en cuenta que hay sitios donde puede ser con respecto a otros diferentes, en factores 5 o 10, viene a ser de 2,4 milisiever por año aproximadamente. De las cuales 0,37 son los rayos cósmicos, el radon da 1,1, el potasio y el cuerpo 0,33 y otros 0,6. Este es un valor bastante normal, bastante normal, digamos, a nivel mundial. Pasa por favor la siguiente. Aunque hay sitios, por ahí curiosos, hay sitios raros, como por ejemplo este sitio en Irán, Ransar, que tiene una cantidad muy grande, de radio 226, proveniente de minerales en zonas delaníticas, creo que es. Y ese radio 226 viene disuelto en aguas, o viene dentro de aguas de manantiales. Supongo que habrá alguien que, claro, como es agua de manantial, debe ser muy pura y se esclare, pero tiene un montón de radio 226 natural. No estoy muy seguro. Ahí veis que tiene 260 milisiever, que si lo comparáis el valor máximo, el valor medio es 10,2, pero hay zonas con 260 milisiever, que sería como 100 veces lo que en media hay en España. Tampoco estoy muy seguro, hablando claramente, que por eso sea muy peligroso vivir en Irán. En Irán es peligroso vivir, pero... En el sur, aunque estés en cualquier otro sitio. Bueno, vamos a... Bueno, otra radiación que estamos recibiendo... Esta ya es artificial, porque nosotros, claro, en los aviones, pues no es una... Entonces, cuando nos movemos en... Es natural, porque son los rayos cósmicos, pero, digamos, es por actividades nuevas que hacemos. Cuando nos movemos en aviones comerciales, volando a unos 10.000 metros de altura, porque están ahí, viene a ser una tasa de dosis del orden de 50 milisiever por año, que sería como 6 microsiever por hora. En algunos sitios se ha visto que pone un poco menos, menos 3 o algo así. Bueno, pues puede ser eso o muy parecido. Bueno, eso significa que, por ejemplo, el personal de cabina, que... La tabla donde lo he tomado, pues, bueno, suponen que están... Que viajan en total, sumando todas las horas, 40 días al año. No sé si es cierto. Entonces, recibirían otros sitios en un orden de 5 o 6 milisiever, además de la natural, de la normal, cuando están en casa. Después, los viajeros frecuentes, que podrían ser 10 días al año completos, o sea, 10 por 24 horas, pues recibirían el orden de 1, viajeros ocasionales ya más poco. Es decir que, además, incluso actividades de ese tipo nos dan un cierto incremento de la dosis que estamos recibiendo. Bueno, otras cosas, en pruebas médicas, una radiografía viene a ser del orden de 0 milisiever. Pues, bueno, dependiendo, gente que no necesita más o menos, pues, o no recibe nada, o le tiene que hacer 10 en un año. Tratamientos de radioterapia, la dosis ya es más gorda, porque se pueden irradiar algunas zonas específicas del cuerpo con dosis del orden de 3. O no tanto como el grey, que quizás sea mucho, pero la décima de grey o algo así. Empieza a estar ya en las dosis en donde es realmente peligroso. Pero a la gente que la irradian por radioterapia es porque es mucho mayor el peligro que tiene si no la irradian. Luego, evidentemente, en este tipo de cosas hay que calibrar cuál es la relación entre... es decir, qué es lo mejor. Y normalmente, pues, suele funcionar. Bueno, los efectos que tienen las radiaciones los podemos dividir en dos tipos. Bueno, en primer lugar, los procesos de interacción de la radiación con la materia son de naturaleza estadística. Es algo muy importante y eso va simplemente al... simplemente son procesos cuánticos. Entonces, un electrón que se va moviendo, va produciendo todas esas ionizaciones, pero tiene... es una naturaleza estadística. Nosotros no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Bueno, eso da lugar a lo siguiente. Los efectos biológicos se dividen en dos tipos de efectos. Los que se conocen como efectos estocásticos, es otra manera de decir efectos estadísticos, y los efectos deterministas. Cuando la dosis es baja, cuando estamos con bajos niveles de radiación, predomina las fluctuaciones estadísticas que provienen de la propia naturaleza estadística, de los procesos de interacción de la radiación con la materia. Entonces, bueno, existe una correlación. Pues en principio, cuanta más dosis reciba uno, más probable es que tenga lugar un cierto efecto, pero nunca vamos a poder saber si con una de esas dosis bajas una persona lo recibe y al cabo de unos años... Bueno, no vamos a poder saber si al cabo de unos años va a tener un problema de cáncer o cualquier otro, porque es imposible saberlo. Jamás se podrá saber si eso ha sido producido por esa radiación que recibió como cualquier otra cosa. Igual que los demás, son todos completamente estadísticos. Eso sí, se hacen estadísticas con grandes poblaciones y se ve la correlación. Podemos encontrar la correlación y sabemos que aumenta la probabilidad en un 10, en un 5, en un 15%. Pero nunca vamos a poder saber si tú has recibido una dosis, si eso te lo va a producir. Es imposible. Sin embargo, si las dosis son muy altas, entonces, sí, ya se pueden predecir los efectos de la radiación. En cierto modo, podríamos decir que si estás jugando a la lotería y te compras todos los números, te tocas el libro. Sería la manera de verlo. Bueno, por ejemplo, esta es una tabla que he tomado de alguno de los libros. Hay, a lo mejor, distintas fuentes con un poquito de diferencia. Pero bueno, por ejemplo, el riesgo de cáncer inducido por radiación a dosis bajas. Bueno, pues, por ejemplo, ser un ciber en una exposición inmediata a uno le dan ser un ciber. Fijaos que antes habíamos puesto que era nada. Es decir, como un tonazo en los cuentos de la celulina que hicieron. Bueno, una cosa así. Bueno, eso está a nivel estadístico. Si a uno recibe esa dosis no sabe lo que le va a pasar. Lo único que sabe, por lo que sabemos estadísticamente, es que de 10 a las 5 personas, de cada 100.000 personas, del orden de 800 van a generar un cáncer mortal. Bueno, es un número y uno lo puede poner en forma de probabilidad. Pero uno nunca va a saber cómo contribuyó a la estadística. Por ejemplo, toda la vida a un milisiever año. Nosotros tenemos casi 3 milisiever años. No os implico. Bueno, pues, por estar simplemente un milisiever año, se hace una estimación del orden de 560 casos en cada 100.000. Eso significa que, bueno, evidentemente, la radiación natural que estamos recibiendo nos está con una cierta probabilidad y un cierto número de personas induciendo cáncer. Por supuesto. Es que no tenemos a dónde ir. No hay otro sitio. Una vida, más o menos, de 18 a 65 años a 10 milisiever año. Los dirán todavía están más lejos, porque están a 200 casi, pero a 10 milisiever años. Bueno, 3 mil en 10 a la 5. Bueno, esto lo podríamos comparar, hace favor, pasa, con otras, otros peligros que tiene, que tiene la existencia. Bueno, un trabajador de planta nuclear, siempre que no haya un accidente, evidentemente, y no haya un escape, pues, recibe típicamente del orden de, en toda una vida de trabajo, suponiendo 73 años de medio, una cosa así, del orden de 0,5 ciber total, que se va acumulando día a día hasta llegar como del orden de 0 ciber. Bueno, la reducción de vida esperada por esto, sería del orden de un mes. Es un número estadístico. Una, el haber acumulado mucho más que lo que tiene un trabajo en una planta nuclear, ya veis, en un factor importante, 4 o un factor 5. Bueno, que sería como 5 meses. Bueno, por ejemplo, según, de lo largo, según todas estas estadísticas, trabajar en la construcción es mucho más peligroso que trabajar en una planta nuclear en cuanto a la reducción, a las expectativas de reducción. Evidentemente, si te bajas en una planta nuclear y hay un accidente, pues claro, eso te cambia. Pero, claro, también, es simplemente, hablando en media, eso sería lo que las estadísticas dan. Bueno, la Comisión esta de Protección Radiológica Internacional da unas dosis máximas recomendadas. Con estas dosis máximas recomendadas, es bastante, digamos, con todo lo que hoy día se conoce, las estadísticas, que hay todo lo que se ha hecho y de manera bastante conservadora, no hay, no hay absolutamente, estamos lejos de tener ningún problema. Una dosis de 20 milisiever al año, que, al menos, no sea más de 50 milisiever en un año, es decir, no vale, en fin, se va promediando, pero no puedes tener un año una dosis excesivamente grande. Bueno, pues, para un, se admite como una dosis máxima para un profesional. Un profesional, que trabaja en un sitio donde se hacen rayos X, pues, tiene que estar sometido por fuerza a un poco más que el público, y forma parte de su profesión. Lo mismo que, bueno, que está en la construcción, que está en el andamio, y el tío que pasa, no dice, subo un rato al andamio, va a estar aquí conmigo. Evidentemente, es una cosa completamente distinta. Bueno, pues, entonces, esto tendría, eso es lo que, lo máximo que está. Si lo hago para el público, se pone nada más un milisiever año, promediado en 5 años consecutivos. Entonces, en unas instalaciones, donde hay, por ejemplo, vais a un hospital, un séquio, una terapia, etc. Las personas, el público que va pasando por ahí, tiene que tener una, es decir, no se le puede estar sometiendo a una dosis demasiado grande. O a una dosis, realmente, muchísimo más pequeña. En cualquier caso, la profesional, está completamente lejos de que exista ninguna evidencia de que le vaya a producir, más allá de lo que le produciría, pues, en ausencia de riesgo. Es decir, bastante conservadora, en mi opinión, y de lo que es así. Bueno, ahora vamos a pasar a que las radiaciones, pues, son, pueden ser tan peligrosas como el huracán. Los efectos de dosis altas de radiación, se conocen bien. Se conocen bastante mejor que los estadísticos. Los estadísticos, hay que hacer una, estadística, una gran población, y hay, situaciones, no está muy claro. Yo creo que por eso, se ponen bastante conservadores, y se reduce bastante incluso, con respecto a las estadísticas. Y en ese embargo, las, las dosis altas, se conocen, por eso pongo el gracias, así, al, a los accidentes, y al uso incorrecto de la radiación nuclear. Es decir, ha habido accidentes, que han producido, eh, la irradiación, intensa, de gente, en un número, no muy grande, afortunadamente, pero suficiente, como para poder, determinar, lo que pasa, eh, con relativa, precisión. Bueno, dentro de este subincorrecto, pues, por ejemplo, está el subincorrecto, de los rayos X, y materiales radiactivos, antes de reconocer sus efectos, o poner alguna cosa. Eh, las explosiones atómicas, sobrepoblación, que, claro, pues, hubo un montón de gente afectada, en donde pudieron ver, cuál había sido el efecto. Ahí a veces, no es tan fácil saber, cuál había sido la dosis, eh, porque evidentemente, ahí no había nadie con un dosímetro, mirando a ver qué pasaba. Entonces, pero según se podía estimar, por ciertos parámetros, pues, podría ser nada. La, accidentes, en, en algunos ensayos nucleares, tiraban por ahí, desde cuando una bomba, y resulta que caían toda la cedida, encima de los espectadores japoneses, que pasaban por allí, que los dejaron fulminados. Entonces, pudieron ir siguiendo, lo que iba pasando. Accidentes, en centrales nucleares, como la de Chernobyl, ahora en Fukushima, seguramente, va a servir, para, incluso con una tecnología, más avanzada, y mucho más claro, que lo que pasó en Chernobyl, va a haber muchas personas, a las que van a saber, muy, de manera muy precisa, qué dosis han estado recibiendo, y saber los efectos, que van a tener, haciendo un seguimiento, a lo largo de los años. Entonces, estos accidentes, gracias a ellos, se conoce mejor, cuál es el, no sé. Bueno, vamos a empezar, por los rayos X, simplemente, Rengen, los rayos X, bueno, a la derecha, claro, le gustó mucho, los rayos X, que a la derecha, es una radiografía, de la mano de su esposa, con un gran anillo, en la que, bueno, por lo que dicen, las amigas de su esposa, rabiaban de envidia, por tener una radiografía similar, a la de ella, se hacían radiografías, del cuerpo entero, de no sé qué, y era, pues bueno, el no va más. No sabían, realmente, lo que, lo que estaban haciendo. Entonces, hubo una enorme cantidad, de casos, de, de, irradiar a la gente, con rayos X. Pero, no hace falta irse, a la época, del descubridor, de Rengen, en los años, en los años 60, en España, pues, en España, en el mundo entero, utilizaban, los médicos, no lo que ahora se hace, una radiografía, que te tiran un flash, y ahí te dan una dosis, que cada, cada vez se va haciendo, más pequeña, más pequeña, más pequeña, con la misma calidad, sino que, el médico, ponía en marcha, tuvo rayos X, y te estaba viendo allí, como si fuera con una película. Bueno, a la persona, la estaba irradiando, y él, ni se sabe cómo. Entonces, ha bebido un montón de, de, sobre todo en médicos, porque los médicos, a pesar que se ponían guantas de plomo, y delantales de plomo, se irradiaban bastante. La gente, pues, tampoco hay una cosa muy clara, nos irradiamos de pequeños, muchos, pues mucho más, de lo que deberíamos saberlo, pero, en principio, tampoco está muy claro, que eso haya tenido, un efecto estadístico significativo. Pero, los rayos X se utilizaron mal, se utilizaron mal también, los primeros investigadores, que trabajaron en radiactividad, Van Alpuri, muchos otros, bueno, claro, en su laboratorio, el curio, por eso tenían el curio, era un gramo de radio, era el estándar, bueno, un curio de actividades bastantes, sobre todo de rayos alfa, teniendo rayos alfa, y lo tenían en su mesa, pues, permanentemente, y allí, pues, haciendo todo tipo de experimentos, bueno, en cierto modo, gracias a ellos, sabemos ahora lo que ocurre, pero muchos de ellos sufrieron las consecuencias. Gracias. Eh, como un caso curioso, pues, si vosotros habéis visto alguna vez, y, a lo mejor, tenéis, de nuestros abuelos, o de alguien, de algo activo, eh, algunos de estos, relojes, sobre todo despertadores, que por la noche se veían muy bien, muy bien, todos, se pintaban con unas sales de radio, y esas sales de radio hacían que fueran, eh, fluorescentes, o fosforescentes, porque la radiación de las partículas alfa que emiten, pues, eh, producían esa, esa luz, excitaban moléculas, y eso lo iba produciendo, y, eso pues, eh, se pusieron de moda, en una época, esos relojes, y entonces, pues, tenían que pintarlos, y tenían que pintarlos con una sal de radio, entonces, eh, son conocidas como las chicas del radio, que, desgraciadamente, ocurrieron muchas de ellas, en las que, eh, con esa pintura, pues, afinaban muy bien, para poner el, el numerito justo, y entonces, para afinar bien, estaban acostumbradas a chupar un poquito el pincel, chupar el pincel, y entonces, claro, se llevaban parte de la sal de radio, y era eso, una cosa que emite partículas alfa, y la sugerían, o sea, eso era lo peor que, que podían hacer, y bueno, pues, eh, estadísticas, si se sabe, lo que pasó, lo que las fue pasando, y eso es bien conocido también, entonces, por favor. bueno, eh, los efectos de las radiaciones, no están muy, todavía muy claro, en el, digamos, ahí hay una especie, bueno, gráfica con algunos datos, de incidencia, un cierto tipo de cáncer por año, cada 100.000 habitantes, etc., frente a la dosis recibida, está claro que hay una correlación, y a dosis altas, por grandes barras de error, frustraciones estadísticas importantes, hay una correlación, más dosis total, más incidencia, sobre eso, pero cuando ya te acercas a la zona de muy baja, eh, dosis, pues la verdad es que, ya no hay datos suficientes, hay un modelo, lineal, que dice que, por muy baja que sea la dosis, siempre tienes algún efecto, naturalmente, el mínimo efecto es el que, el que tiene, tendría uno, que tampoco se sabe exactamente muy bien, si no estuviera solitado ninguna radiación, cosa que tampoco lo podemos saber, y sin embargo, hay otros modelos, pues que dicen que tiene un umbral, que por, por, eh, debajo de una cierta dosis recibida, no pasa nada, es más, ha habido gente durante mucho tiempo, que ha pensado, y yo creo que eso cada vez se va descartando más, que había dosis de ciertas cosas, que eran beneficiosas para la salud, había gente que tomaba, inhalaba radon, y se metía en cuevas donde había mucho radon, y además, al parecer, hasta en cierto tiempo, se lo recetaba la seguridad social, bueno, toda la seguridad social aquí, en Estados Unidos, que yo sepa, y en algún otro país, y entonces estaban allí, inhalando radon, bueno, mmm, vamos a ver, hay un montón de cosas que uno puede inhalar, que no se sabe muy bien, los efectos que pueden tener, y es que, bueno, si los hombres se creían que se mejoraban, seguro, y se iban a casa mucho más juntos, entonces, bueno, no lo sé, yo creo que cada vez se va demostrando, que eso, no tiene ninguna base, ni estadística, luego, yo no conozco de ningún tipo de modelo científico, que diga, que la inhalación, de esa sustancia, que es lo que mejora, o sea, que proceso biológico, físico, tiene lugar ahí, pero bueno, este es otro, también de incidencia, aumento del riesgo, de tener cáncer, solido, leucemia, a base de los datos obtenidos, de supervivientes japoneses, de la bomba atómica de Hiroshima, entonces, les fueron siguiendo, y al cabo de unos años, fueron viendo, pues como, entonces, según la dosis total recibida, en un cierto periodo, pues se va viendo como, más o menos linealmente, también algún modelo que, en fin, no es lineal, es un poco, una curva, pero, en principio, más dosis acumulada, aumenta, más o menos linealmente, el riesgo, de tener alguna cosa, cuando se está en ese nivel. Bueno, la, una dosis, por ejemplo, de entre 4 y 6 hiber, es una dosis enorme, muy grande, que, tiene unos efectos, que prácticamente se conocen, lo que va ocurriendo, pues, náuseas, vómitos, etcétera, un periodo transitorio, de aparente mejoría, vuelve otra vez, hombre, la queda del cabello, frente a lo que hay al lado, pero, evidentemente, en dos, tres semanas, o seis, seis a ocho semanas, con una dosis, de cuatro o seis hiber, existe, del orden, creo que lo tengo en la otra tabla, del orden del 50% de no sobrevivir. En el caso de sobrevivir, entonces, a partir de ahí, aparece un periodo de recuperación, entonces, la gente que ya ha sido sometida, o que ha pasado esa dosis, no se muere, y luego, bueno, ha estado sometido una dosis, tan grande, ya veremos lo que ocurra, en los próximos años, ¿no? Pero, hay un periodo inmediato, que puede ser, prácticamente, por ahí, que es lo que le ha ocurrido, a gente que se sometió, a dosis intensas. Por ejemplo, pues, dosis por debajo, de 0.25 hiber, en principio, no hay ningún efecto, de estos inmediatos, evidentemente, tendrá su, como el resto, y, en fin, pero ya, ya no es de alta dosis, ya, ya tendrá un efecto, estocástico, el que le toque, que nunca se sabrá, pero, no hay ningún efecto importante. Ya de 0.25, 1, 2, 5, pues, ya se llega a ese nivel, con 5, ya hay como el 50% de probabilidad de muerte, y para 10, prácticamente, la probabilidad segura, en 24 horas. Esto es, lo que le ocurre, a gente, que está sometida, a dosis de 5-10 hiber. Dosis de 5-10 hiber, es una dosis, inmensa, enorme, que, evidentemente, gente, que ha estado, pero, yo, 131, de algún modo, lo bueno que tiene, es que, en algo así, como 2, 3, 4, 5 meses, se ha quedado reducido, una fracción muy, muy pequeña. Se va, por ejemplo, los 6137, que es un periodo de 30 años, pues, se lanzaron, también, 85 petabesquerelios, que es una cantidad moderante. Bueno, por los datos, que yo tengo por ahí, que he cogido de algún sitio, pues, 134 trabajadores recibieron una dosis, de 0,7 a 13 grays, ya víctimas, incluso los 13, de los cuales murieron 30, en los meses siguientes. Unas 200.000 personas, recibieron una dosis, de entre 0,01 y 0,5 grays. Ahí estás, en el límite, ya estadístico. Entonces, ahí, lo han ido siguiendo, y en principio, pues, en Bielorrusia, con los, cogiendo una muestra de adolescentes, en la región esta, pues, vieron, han encontrado, contando hasta 2002, un exceso anual en cáncer de tiroides, de 1.100 personas, frente a lo que sería 600 esperados, por lo que es la población normal, lo que si no hubiera habido nada. Y en Ucrania, pues, el exceso ha sido un poco inferior, de 700 a 1.900. Es decir que, de 200.000 personas, que tuvieron dosis, de ese tipo, pues, bueno, ha habido, 2.000, o una cosa así, que, están por encima, de lo que estadísticamente, hubiera, se hubiera, se hubiera esperado. Y me parece que, pasa que, ya estáis, ya estáis, ya estáis, ya estáis. Aplausos. 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 Aplausos.